bendiciones a todos le doy gracias a ustedes y adiós que ya estoy un poco mejor de salud ayer como grabé el vídeo anterior el de la historia fue el viernes ayer pues estaba un poco golpeada la garganta y entonces entonces fue algo duro pues porque no podía ni hablar bien gracias a dios ya estoy un poco mejor estoy tomando medicamentos y también muchos caramelos para bajar un poco el dolor de la garganta estos son los lápices que utilicé para el dibujo de de aniel espino una modelo empresaria y y es piloto de avión y de helicóptero dice ella la he visto ahí en la historia en todo en todos en todas las redes sociales en facebook y en y en instar a ella la veo bastante soy fan de ella ella es empresaria es es inteligente es esta emprendedora en esta libreta fue la que yo hice el dibujo no es muy grande la libreta siempre está está la misma libreta que utilicé yo el zorro ronoa y entonces en este en esta misma libreta hice el dibujo de de anielka espino aquí está el dibujo para que lo logren ver no estoy mintiendo esto es a pura mano no es digital no es no es nada de computadora no es una fotografía es un dibujo se nota también porque ahí tiene que se logra ver ahí está luego los trazos ahí se ven los trazos no se logran ver mucho porque ustedes saben que con la experiencia hace uno que que se mezcle un poco más los colores que se difuminen y que no se vean tanto estos rayones en los dibujos con la experiencia y con la práctica una manera de inspiración voy a seguir haciendo más dibujos de personajes de nicaragua esta fue yo les dije que me dieran una sugerencia de cuál dibujo podría ser de alguna celebridad de de nicaragua y la que más me recomendaron fue anielka espino y además de ser nicaragüense ella es ocotaliana de mi ciudad de origen y ella es es una inspiración entonces voy a seguir haciendo más dibujos de estos de de personajes nicaragüenses que inspiren a muchos aquí estamos por el cabello el cabello ya ya es más complicado yo quise hacer un vídeo largo puede primero hacer el cabello izquierdo después el cabello derecho el lado derecho pero no pude por el espacio que tengo en el teléfono no tengo mucho espacio entonces yo lo que hice fue que en cada columna y grabar el mismo vídeo una manera más dinámica pues para que se vea el vídeo más 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 representativo pues como un collar el lado izquierdo dice lo mismo proceso del lado derecho entonces lo primero que hice no como otras veces que he hecho de que empiezo por el más claro al más oscuro aquí lo hice diferente hice el lado lo más oscuro al lado a lo más claro el cabello de ella es extra negro es muy negro muy intenso un negro intenso parece que ya no se ha pintado el pelo entonces el cabello de ella es negro puro en la foto de referencia que estoy estoy sacando ella tenía el cabello muy oscuro y entonces solamente que en el cabello que ella tenía estaba había mucho brillo en el pelo se habían además de ser negro había mucho brillo había unos tonos muy muy claros muy grises yo lo quise hacer con con plateado a las zonas medias pero no tenía el color plateado entonces utilice el café oscuro y el café pizarra para hacer hacer esas esas esos brillos medios y el brillo más intenso fue el blanco como siempre y haciendo trazos siempre si mirar que el lápiz muy gruesa la punta entonces tenía que estar destacando junto con el púter pero ustedes saben yo casi no gusto sacapuntas mejor gusto púter porque el púter me ayuda a que no se me quiera la punta de lápiz y mientras que el sacapuntas a veces el sacapuntas no es compatible con el lápiz de color y entonces más bien en vez de sacarle punta más bien le quiebra la mina a lápiz ya estamos por el gorro es un gorro rojo el gorro según la foto que estaba viendo es como un cuero o una cuerina algo así o una tela de cuero algo así entonces era muy brillante y yo yo lo quise hacer con marcadores permanentes porque como el azul era un un rojo muy intenso lo quise hacer con marcadores pero quise romper el reto de hacerlo con con estos lápices con los estabilos pero porque de los los sencillos no tienen esta esta representación entonces lo tuve que hacer con es el con esta gama de colores no quise usar marcadores quise usar marcadores también en el lápiz en el cabello negro para ahorrar ahorrar color negro porque ustedes saben que el color negro es el que más se gasta el color blanco también es el que más se gasta entonces entonces cuando yo quiero hacer algo representativo entonces uso mejor los marcadores pero yo quise romper el reto de que me quedara un poco aunque no quedara muy fuerte el color quedara original con sólo con colores que no el fondo ya ya es un poco más sencillo y este trazo de líneas rectas verticales y luego hice líneas horizontales y luego líneas cruzadas después hice una equis y después ya iba emparejando el dibujo el color y entonces así quedó no quedó tan fuerte el el fondo lo hice un fondo más así como como apagar el color pues porque no quise gastar mucho color también y además también porque más bien tenía ganas de dejarlo en la hoja blanca así no más pero hay que hacerle un pequeño detallito y el fondo lo quise hacerlo muy fuerte porque en la foto original de ella en la foto de referencia ella estaba yo creo que estaba en el carro o una avioneta porque se mira un fondo ahí con un sombre con algo rojo aquí también y entonces casi no lograba representando para lograr ver la parte del de atrás con el gorro por eso yo inventé un poco aquí esta parte del ojo del gorro porque la almohada del asiento combinaba con él con el gorro entonces algo cambiante pues y bueno ya hice todo eso el fondo de último ya me quedé haciendo los últimos retoques los últimos detalles y esto fue todo pues porque siempre uno cuando cuando uno cree que ya haya ya hecho el dibujo mejor hay que darse un tiempo se va a darse a un tiempo y lo revista el día siguiente o dentro de unas horas más después se puede ver algunos detalles algunas cosas que no nos fijamos bien entonces volvemos a leer algunos retoques bendiciones y gracias por ver el vídeo y dios los bendiga